Vámonos. Y de repente conspiran mi mente y presente, resuelven en simples pasos que van a contracorriente de mí. Y de repente conspiran mi mente y presente, resuelven en simples pasos que van a contracorriente de mí. Y de repente destruyó los muros para verme y liberar esta torpeza. Y de repente conspiran mi mente y presente, resuelven en simples pasos que van a contracorriente de mí. Y de repente conspiran mi mente y presente, resuelven en simples pasos que van a contracorriente de mí. Y de repente conspiran mi mente y presente, resuelven en simples pasos que van a contracorriente de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!